El Juzgado de Paz del País Nal decretó prisión provisional para Ruth Lisset Mejía Martínez, la mujer que está siendo procesada por hurto agravado luego de llevarse una patrulla policial en el sector de la urbanización Altavista en Ilopango. El director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, se refirió al hecho y a las medidas que están tomando con los agentes que estaban a cargo de la patrulla. Ha sido una negligencia de los elementos policiales, nosotros ya tomamos las medidas disciplinarias, se les está investigando y se les va a sancionar en su momento, ya sea a través de la jefatura policial o a través del Tribunal Disciplinario Metropolitano. Pero la verdad es que es un hecho en el cual a muchos nos dio risa porque eso no es casual. Sin embargo, internamente nosotros lo evaluamos por la negligencia. Así que de forma personal les digo, yo soy una persona de mente abierta y me da igual. Recuperamos la patrulla distante dentro de los primeros momentos y bueno. Es una persona que si me ordenan que la contrate, pues también la vamos a contratar.